La riosa santiagueña con ustedes aquí está Tierra, Tierra de Bú Buenas noches, bienvenidas Vamos a ver con esto que dice que suena El aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso Buenas noches a todos Gracias, gracias al intendente Juan Carlos Polini A su esposa Silvia Al amigo Fermani por hacer posible que estemos en esta noche Al amigo Juan Benito también, muchas gracias Al amigo Juan Carlos Borro después de tanto tiempo A un día y a ustedes maravillosos como siempre Gente de Dubrati, gente de Villáncela De todos los lugares que se han venido en esta noche Gracias, al chileno, a todos Vamos con ese tema que dice y suena Toma suena, toma suena, toma suena 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 El grito 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 ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Rico, mamá! Todo lo nuevo, caricias de mi alma ¡Rico! ¡A la Julieta que está cumpliendo años hoy! ¡Y la palma de todo bien arriba! ¡El que no hace palma es un aburrido, eh! ¡Y la palma de todo bien arriba! ¡Arriba la palma, la palma, la palma de todos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas de los hinchas de Roca! ¡Los hinchas de Roca! Me parece que son bastantes, ¿eh? ¡Ahora! ¡Los hinchas de River! ¡Los hinchas de River! ¡Ahora, ahora! ¡Los hinchas de Mina! ¡Los hinchas de Mina! ¡Los hinchas de River! ¡Los hinchas de River! ¡Los hinchas de Roca! Les voy a cantar esa canción que dice... ¡Los hinchas de River! Las manos arriba Yo, yo, Selina, a ver si Por ello Es mejor que me vaya de aquí Tu sonrisa y tu mirada en la muralla Es mejor que me vaya de aquí Si yo te ayudo, me estoy enamorando Y las lloras prohibidas que solo hacen cumplir Ilusiones que le dicen que jamás lloran Porque tus sueños con los mil Se convierten en llegar A nuestros cuerpos y matados No se quieren soltar Porque sabemos plenamente La ocasión no tiene nivel No se está consumiendo Me tengo que ir ¡Y eso es listo! ¡Bien, gallo! ¡Palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Bien, gallo! ¡Bien, gallo! ¡Bien, gallo! ¡Belesos aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Bien, gallo! Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas. Que te digan que yo ya no existo, y conozcas mujeres más buenas. Y ese grito del huracán, ¿cómo dice maestro? Palmas arriba, las palmas arriba, y que le vaya bonito mi amor, y que le vaya bonito mamá. ¿Pueden decir que el que no está, no hace falta? Palmas arriba, ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas. Que te digan que yo ya no existo, y conozcas mujeres más buenas. Y ese grito del huracán, aunque yo te haya dado de todo. Palmas arriba, ojalá que te vaya bonito, ojalá que te vaya bonito, ojalá que te vaya bonito, ojalá que te vaya bonito. ¡El grito! ¡Eso es! ¡Eso es mi chaco, querido, che! ¡Ah! ¡Eso es mi chaco, querido, che! ¡A la ayuda, mi chaco! ¡Juan, mejora la ayuda! ¡Y seguimos con la chaca! ¡Y las fotos de todos bien arriba! ¡Esta canción se la voy a dedicar a las mamás de cada uno de ustedes! Para el máster, para el máster también, para la señora, con mucho cariño, ¿eh? ¡Para ella! Porque esa canción es para todas las mamás, ¿eh? De parte de Nina y toda la banda, para todas las mamás que están en esta noche, aquí en Coronel Dugrati. Y esto dice más o menos, como dice, como dice, como suena, así va. ¡Esto es aquí! ¡Se acompañando con las mamás bien arriba! ¡Arriba! ¡Esto es mi chaco, querido, che! Tú refieres poder divino de curar mi herida Que borra las tristezas que algún desamor Haya causado en mi vida Por eso es que en mi oración Te pido a Dios que la he podido siempre Que nunca la dejes sufrir Que solo la veas feliz Que solo la pido a mi Dios ¡Y ese grito! ¡El grito! ¡El grito! ¡El grito! ¡75 años de conocimiento gratis! ¡Qué bonita ciudad! ¡Oh! Nada más bonito que el regazo de mi alma Su caldura tiene el poder divino de curar mi herida De borra las tristezas que algún desamor Haya causado en mi vida Por eso es que en mi oración Te pido a Dios que la cuida siempre Que nunca la dejes sufrir Que nunca la dejes sufrir Que solo la veas feliz ¡Eso le pido a mi Dios! ¡El grito de luna aquí! 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 Bien arriba, bien arriba, bien arriba Una historia real En esta vida no hay ningún humor que se compara Aunque hoy su alma siempre vive Y no me arrancó Si hay acentuado Y en el carácter a su suerte Mi vida marcada Mi vida gritó Que su hija le dé fuerza Convertida en ángel Más fuerte No llores No vengas conmigo ahora De la tierra a vos de necesidad Para que cuides de mis hermanas Y de toda mi familia La forma y de arriba La forma y de arriba, va ¡Vamos, Luzaki! ¡Vamos, Lazo todavía! ¡Eso no! La vida de mi arriba Para toda la gente De la lucha nueva Los demás son Ahora vamos a soltarle con mucho cariño A una amiga Otra de las canciones Que no yo voy a conocer Y para este escenario ¡Vamos, Lazo todavía! 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 Ya no pienses más Deja de llorar Deja de sufrir La vida es así Te duele la insinidad Comienza a sonreír Que se te iran a pasar de feliz Los seres que hoy están junto a mí Amiga, dejes que sus hijos se vean Llorando por él Y aún son tan pequeños y no logran comprender Que sus padres se han marchado esta vez Para no volver Amiga, dejes que sus hijos lo vean Llorando por él Y aún son tan pequeños y no logran comprender Que sus padres se han marchado esta vez Para no volver ¡El Grillo! ¡El Grillo! ¡Arriba! 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 Vamos con esta cumbia Esto que dice y suena Para el chico que filma todo Para los chicos del sonido Para Radio Continental Para Radio... Y me olvidé el nombre de la otra Pero bueno Ahí el FM Continental también con mucho cariño Para toda su audiencia Para toda la gente que organiza este evento Para los interventes Para su esposa Para todo el personal que trabaja en la municipalidad Esto dice y esto suena A la una A la dos ¡Arriba! 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 Yo no voy a vivir toda mi vida y hasta más quisiera Yo no lo hiciera, que soy tan tuya hasta que un día te muera Que al extrañarme te engañeas tú mismo Por tu alquiler, por esas cosas que tú haces conmigo Y la que Dios te dé, y conmigo me iré Así no lo has querido Y tú alquiler, tú, cómo te ríes, cómo juegas tú Por la esperanza que yo esté Por todo lo que yo te quise Me vuela libre si tú haces El hombre aquel que siempre quise Aunque a tu lado no me puedas ver ¿Como qué? Como tú Amor Y el grito de buracos ¡Arriba! ¡Arriba, vamos! ¡Aquí está el fruto de los dedos! ¡Arriba! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ahí no tenemos la alma! ¡Y los aplausos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Muchas gracias, Lula, aquí! ¡Miren, otra! Y quiero escuchar el sapucay De todas las mujeres en esta noche ¡El sapucay de Tala! Que creías que toda la vida Que estaría aguantando No creía que iría decidida De cantar al diálogo Pero sigue llegando borracho Y hasta sin el gasto A mis hijos No vas a asustarlos Que oyen que me insultas Y me das malos tratos ¡ тех, muchachos! ¡Aplausos! No creías que toda la vida me saldría No creías que ella decidirá Y matar al diablo Pero sigue llegando borracho Y hasta así no es bastón A mis hijos no vas a asustarlos Que oyen que me insultas y me das malos trato Y botas a mi casa ya no entras Y yo a mis velitas me sale en la puerta Anda, vete a donde quieras Porque esa es mi casa y ahora la respeta Arriba las manos todos Arriba las manos todos Arriba las manos todos Arriba las manos todos Tres, 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 tres Vamos con esto que me dice Uno, dos Tres, 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 tres Tres, 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 tres Vamos, ya luchando Y que no se quieren lo hoy Música Como renunciar Conociendo ya tus besos Para tenerte contigo La mujer más feliz de todo el universo Como renunciar Conociendo ya tus besos Para tenerte contigo La mujer más feliz de todo el universo Música 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 Arriba, 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 arriba Música Vamos con este tema que dice Música 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 ¡Arriba, clava! ¡Encante, se da por ahí abajo! ¡Bien, linda! ¡Bien, linda! ¡Bien, linda! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima, linda! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Lina! No me culpe, señora. Yo a usted no la conozco. Y mi mamá me prohibió que recibiera regalos de gentes extrañas. Por favor, perdone, perdone, ¿sí? ¡Muchas gracias, Lina! 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 ¡Bueno, Le тогда,wartijos! ¡Vamos a dedicar a este niño que está acá frente al escenario de la comunidad! ¡Arriba las palmas todos, va! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Vamos despidiendo ya! ¡Muchísimas gracias al señor Intendente Juan Carlos Polini! ¡Al amigo Juan Benito también! ¡Por hacer posible que podamos estar en esta noche! ¡Al amigo Fermani que lo tenemos acá en el escenario filmando todo! ¡Gracias por difundir nuestra música! ¡Y por comentar para que puedan traernos! ¡Gracias de verdad! ¡A ustedes, gente, gracias por escuchar música! ¡Gracias por identificarse por cada una de las canciones! ¡Las canciones nacen y son de ustedes! ¡Gracias de verdad y que Dios los bendiga mucho! ¡Hay que hablar siempre con el que todo lo puede! ¡No es una mentira, pero nos hace felices! ¡Vamos con esta canción! ¡Esto que dice, que dice, que dice, que suena! ¡Uno, dos, y... ¡Ahora todos mis otros amores prohibidos esta canción, eh! ¡Arriba, dos, y... ¡Arriba, dos, y... ¡Ahora, dos, y... ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por el apoyo de todos! ¡Gracias a la gente del fondo! ¡A todo lo que nos hubiera sido la bata acá al frente! ¡Muchas gracias! ¡Por ahí también el sector! ¡Con este termino sí nos vamos! ¡Pero le vamos a dedicar a toda esta junta bonita que vino a compartir esta noche! ¡Para todos los amigos! ¡Maldito dinero! ¡Y se puede nada! ¡Cómate! ¡Maldito dinero! ¡No lo tenemos! ¡No tenemos que comer! ¡Para todos muchachos! ¡Para toda la gente bonita! ¡Para todos! ¡Para todos los que están cumpliendo hoy en esta noche! ¡Para todos los amigos! ¡Es codicia! ¡Y esto suena como suena muchachos! ¡Muchas gracias! ¡Y esto suena como suena! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias aquí! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 Hijo de tierra, hay una hija mía ¡Se caminaste a un día de septentro! Porque mis hijos no cumplen el sueño A ver no me falta dinero Cuando los tengo que ir en mis brazos Y me muero todo tu cariño Mi corazón saldrá de alegría Y me muero todo tu cariño Pero porque mi Dios Porque no puedo creer el amor Y la felicidad de los seres que quiero Porque no puedo creer la vida Y me muero todo tu cariño Pero porque mi Dios No puedo creer el amor Y la felicidad de los seres que quiero Porque no puedo creer el amor Y me muero todo tu cariño Ya no puedo creer el amor Y no puedo creer el amor Y me muero todo tu cariño Y me muero todo tu cariño y ahora si nos vamos ahora si nos vamos uno dos y vamos adiós un saludo y un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!